Organizaciones del campo insistieron en que se puede aprobar la Ley de Desarrollo Rural Integral. Esto afirman tras reunirse con el presidente Otto Pérez Molina y Pedro Muadi, presidente del Congreso, quienes dicen desconfiar de su voluntad de apoyar la normativa. La frustrada aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral fue el tema central en la reunión entre gobierno y campesinos. Los representantes de diversas organizaciones cuestionaron al Ejecutivo por no alcanzar los votos suficientes. La bancada oficial para aprobar la normativa en los periodos ordinarios. No es falta de voluntad política, sino que más bien es falta de números, tal vez en el cheque que les gustaría que recibir, por eso no quieren aprobar la ley. Eso es lo que estamos viendo, ese juego, esa maniobra. Los campesinos responsabilizan al líder de la no aprobación de la ley que beneficiaría a la población del área rural. Recordemos que el partido líder sigue con su intención de la interpelación y nosotros también públicamente les pedimos, si quieren aportar, contribuir al desarrollo del país, creemos que su mejor aporte será suspender en este momento las interpelaciones. Campesinos y gobierno piden que la normativa sea aprobada antes de finalizar el año o se conozca en primer punto en el siguiente periodo de sesiones. Nosotros sí pensamos que en el tema de tal sugerencia el Congreso debería aprobarla todavía este año. Quien estuvo presente en el encuentro fue el diputado y futuro presidente del Congreso, Pedro Muadi, a fin al sector privado. Ante esto, las organizaciones confían en la palabra de Muadi de aprobar la ley. Dijo que tampoco dependía de él por las interpelaciones, pero de todo modo nosotros sí vamos a estar presionando y exigiendo para que sí se aborte la iniciativa con el punto primero de la agenda legislativa. Y aunque no adelantan las medidas de hecho, las organizaciones campesinas dicen estar preparando a sus bases de no aprobarse la ley de desarrollo rural integral en las primeras sesiones ordinarias del Congreso en el 2013. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Rafael Ovalle.